Y de repente, despertamos un día y todo cambió. Las ciudades duermen. No se oyen niños jugar. Y ningún camino quiere conducir a Roma. Pero tranquilo, todo pasará. Volverán los abrazos, los besos, los juegos. Nuestra libertad. Un virus se corona como dueño del mundo, pero juntos lo vamos a conseguir. Quédate en casa. Quédate en casa.